En las últimas dos semanas, tras la disposición del gobierno estatal encerrar los comercios que no son indispensables en Tuxepic, los comerciantes bajaron sus cortinas y están reclamando la falta de apoyos, pero además para tener ingresos han decidido buscar estrategias que los ayuden a obtener recursos y algunos han optado por las ventas en redes sociales. Y es que muchos comerciantes, debido a que no pueden abrir sus negocios, están ofreciendo sus productos en redes sociales, además de entregarlos a domicilio. Pero también los comerciantes han apostado por vender sus artículos y productos desde sus hogares. Así como los comerciantes establecidos, los vendedores ambulantes también han optado por la venta en grupos de mercado libre, con la finalidad de tener ingresos durante el tiempo que tarde la contingencia. Así como hay comerciantes que están utilizando esas alternativas, hay otros más que mantienen sus cortinas a la mitad, permitiendo el acceso a los ciudadanos que quieren adquirir sus productos. Pero además, algunos negocios, aunque están cerrados, los vendedores están afuera en caso de que alguien llegue a comprar algo. Sin embargo, en su desesperación hay rumores de que se están organizando para abrir con todas las medidas de seguridad necesaria, como ocurrió este lunes en la capital del estado, en donde los comerciantes optaron por abrir tras no recibir apoyos del gobierno del estado. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.